Mucho se ha criticado por cómo la Guardia Nacional está reprimiendo a los ciudadanos centroamericanos que ingresan a México. Pero yo soy de la opinión que en lugar de hacer un tren maya que ni siquiera va a beneficiar a los mexicanos por todos los reclamos que hay de parte de los indígenas de nuestro país, lo que debemos hacer es un muro fronterizo en la frontera sur de México con Guatemala y Belice. Sí, así como lo escuchan, un muro fronterizo en la frontera sur nos evitaría todos los contratiempos con los inmigrantes que vienen sin la documentación debida para ingresar a nuestro país. La Guardia Nacional está siendo altamente criticada por lo que hace para frenar a los migrantes. Bueno, pues con un muro podemos solucionarlo. Así como dijo Trump con la frontera norte, hagamos nosotros con la frontera sur y de esa manera dejamos de hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos. Pues finalmente es a donde ellos quieren llegar. Que solo entren a nuestro país las personas que tengan sus papeles en orden. como se tiene que hacer en cualquier otro país. He dicho. Después de haber expresado mi opinión, les dejo aquí el video. Les pido que se suscriban, me regalen un like y compartan. Les agradezco mucho su atención. Soy Charito Luz. Hasta la próxima.